¿Quién para campeona nacional en este 2022 van a repetir en el trono o habrá un equipo nuevo por ahí? Te puedo decir que es un equipo que también me viene marcando fuerte. ¿Qué tal amigas y amigos galopantes? Sean bienvenidos a una edición más de Noticiero Galope Tendido y en esta ocasión tenemos una cápsula un tanto diferente, relativo que ya estamos por iniciar el campeonato nacional allá en Zacatecas 2022 y bueno, quisimos darnos a la tarea, nos hicimos a la tarea de buscar la manera de que el público pueda jugar, entretenerse o de alguna manera saber qué puede pasar en un campeonato nacional. Y bueno, para esta ocasión tengo una muy agradable compañía el día de hoy. Me acompaña una excelente persona que conocí en el ambiente de la charrería y que el día de hoy, pues bueno, nos va a ayudar en esta encomienda. Fanny Ramos, gusto saludarte. El gusto es mío, bienvenidos. Y hoy vamos a ver qué le depara el destino a estos equipos, de verdad que muy fuertes, porque hay equipos muy, muy fuertes. ¿Qué te parece, Fanny? Si vamos por allá. Claro que sí, vamos rapidísimo a ver qué les depara el destino. Vamos a empezar con las campeonas estatales que son Rancho San Rafael. Bueno, les viene medio complicada la energía, no les va a favorecer mucho. Inclusive me hablan de que se pudiera enfermar alguien en el último de los días y que empiecen a tener algunos detallitos con esta situación por cuestiones de salud, cuestiones de enfermedad más bien. y sí tienen una probabilidad, pero no de quedar hasta arriba. Sí, ahí sí tienen como que detallitos y principalmente eso, como que no van a estar al 100 en cuestiones de los participantes. Ok. Pues bueno, vamos a checar qué le depara el destino a la escaramuza Charra Tuchlán, que ellas son las campeonas regionales, por el cual obtuvieron el pase a Zacatecas 2022. Han tenido detallitos entre ellas, ¿eh? Tienen como mucha discrepancia energéticamente, como que tienen muchos problemas y esto puede ser negativo. Recuerden que en todo lo que es el mundo espiritual también hay mucho control sobre la personalidad y sobre la suerte, lo que hablábamos hace un rato. A veces parece mentira y parece magia, como algo no se logra hacer y dices, pero es que yo vi que sí, pero no. Entonces, son muchos detallitos. Energéticamente no están muy bien equilibradas, tampoco me hablan como campeonas, ¿eh? Tampoco viene como que muy a favor, sí de los primeros lugares, pero no la que esté hasta arriba. Ok, o sea, has mencionado mucho energía, o sea, eso también juega un papel preponderante, ¿va? Muchísimo, muchísimo. Por un ejemplo, la energía que tú le impregnes a lo que vas a hacer es muy importante. Si sales con una mentalidad positiva y con toda la buena, Yuri, con toda la buena energía, sí, pero en el caso de estas chicas en lo particular, hay mucho problema entre ellas, mucha envidia, mucha discusión y todo eso lo llegan a reflejar o en el momento que salen, salen con la mala energía y esto puede ser contraproducente. Ok, pues bueno, vamos a decirle la mejor de las suertes. Vamos con un equipo que ya ha ido a nacionales y que son de Ocozingo, ellas son, les creamos a Flor Imperial, ellas lograron su pase de acuerdo a las estadísticas nacionales, a la tabla, así que vamos a ver cómo les va a ellas. Vamos a checar. Flor Imperial. Flor Imperial de Ocozingo. Bueno, déjame decirte que les favorece mucho, eh. Es una de las que me marcan ahora sí en los primeros lugares, va a estar muy, muy arriba. Algo que sí les puede ayudar mucho es el que descansen, porque sí se mete mucho en el querer tener la parte de mucha presión, mucho, mucha práctica, demasiadas horas de práctica. Sí les recomiendo por lo menos que descansen muy, muy bien, 24 horas en las que sí de verdad descansen, porque como que están muy, muy enfocadas en querer subir muy, muy arriba y sí lo van a lograr, pero deben de tratar de descansar porque están teniendo como que mucho desgaste energético. Bueno, ahí está la… Pero sí, está bien. Ojalá y porque, pues bueno, vaya que han tocado muchas puertas para poder estar en nacionales. Y vamos con el último de los equipos que logró clasificar al nacional de Villas Caramuzas del estado de Chiapas, Amazonas de Montebello. Ellas son de Comitán de Domínguez. Amazonas. Amazonas de Montebello. Ellas ya han participado en nacionales y pues bueno, en esta ocasión les tocará salir más allá de nuestras fronteras. Las recuerdo en 2016 en el campeonato de Chiapas y pues bueno, ahora vamos a ver qué suerte les depara este nacional de Zacatecas. trae una energía muy fuerte, pero en contra, una energía muy, muy negativa. Tienen que tener mucho cuidado porque inclusive podría haber algún accidente o algún incidente con ellas. Aquí sí se marca una mala energía, podría haber algún accidente complicado. Pues bueno, esta es la suerte que nos está marcando las energías de acuerdo a las cartas de Fanny Ramos. Y bueno, voy a preguntarte generalmente, amiga, ¿quién para campeona nacional en este 2022, soles del desierto estuvieron campeonas en el año pasado? Pues bueno, a ver si ellas van a repetir en el trono o habrá un equipo nuevo por ahí que estará subiendo al reinado en este 2022 allá en Zacatecas. Te puedo decir que es un equipo del norte, del norte del país. O sea, tú ves como campeona un equipo del norte del país. Sí, estamos hablando de Monterrey, estamos hablando de, puede ser Coahuila. Ok. Me marca fuerte, fíjate, para la zona del norte. Ok. Campeonas de la zona del norte sí me marcan muy fuerte. Hay un equipo del sur que también me viene marcando fuerte. Ok. Entonces puede haber competencia entre esos dos y que quede primero y segundo lugar, pero sí me hablan de tanto del norte muy fuerte, pero también me hablan de un equipo del sur que puede dar mucha pelea. O sea, podríamos decir que dos equipos estarán disputando el cetro, por así decirlo. De acuerdo a las energías que nos manjas. Sí, nos marca, pueden ser entre las del norte y las del sur, pero va a haber como mucha competencia y podría ser primer y segundo lugar. Ok. Eso es muy, muy excelente. Pues bueno, ahí están las predicciones. Aprovechando, ¿dónde te pueden contactar o si alguien quisiera contratar tus servicios, saber, una ayudadita por ahí, no sé? Claro que sí. Estamos en las redes sociales. Nos buscan a través de la página de Fanny Ramos, así aparece, Medium Evidente, y ahí están los datos para contactar con mi asistente, porque normalmente todo el día estoy con agenda muy, muy apretada, de verdad que gracias, de verdad, por su preferencia, pero siempre estamos con agenda apretada, pero ya con ella toda la información a través del número es 2294-6539-59. Ya con Sammy, ya hacen todo el, ahora sí que el chequeo de los horarios, de los días, de la disponibilidad, porque sí, como te decía, hoy siempre andamos a las vueltas. Qué bueno. Pues vamos, como un poquito, como visualizan este campeonato nacional allá en Zacatecas, y bueno, aquí estaremos al pendiente. Pues bueno, me despido por esta ocasión. Muchísimas gracias, Fanny. Muchísimas gracias. Pues bueno, nos vemos. Mi nombre es Iván Agüero y recuerde que en la próxima nos vemos y escuchamos aquí, donde los charros y escaramuzas escriben historias. Hágalo pretendido. Adiós. 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 Amipos. Adiós. Arquítune. Adiós. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina